¡Hola niños! ¿Cómo están? Se acerca la fiesta patria, ¿cierto? Donde vamos a comer empanadas y vamos a bailar cueca, ¿o no? Me imagino niños. La clase de arte, el día de hoy, vamos a hacer una bandera chilena. Pero lo vamos a usar con los siguientes materiales que yo te voy a dar ahora. ¡Vamos! Los materiales son los siguientes. Pegamento, hoja de bloc, papel volantil, rojo, azul. Tijeras, regla, plumón y lápiz grafito. Bien, ya reunidos todos los materiales, vamos a comenzar a hacer nuestro proyecto de esta bandera chilena. ¡Vamos! Bien niños, vamos a comenzar con nuestra actividad. Lo primero que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a doblar nuestra hoja, tenemos nuestra hoja, la vamos a doblar, ¿cierto? Vamos a doblar acá, ¿cierto? Bien. Vamos a aplastar, bien aplastada, ¿cierto? Nuestra hoja, y nos van a quedar dos, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá, vamos a recortar con nuestras tijeras. ¿Ok? Vamos a la otra. Una vez ya ha cortado nuestra hoja, nos va a quedar una cosa así, ¿cierto? Vamos a la mitad. Y acá vamos a hacer nuestra bandera chilena, ¿ok? Bien, vamos a hacer nuestra bandera chilena. Con nuestra regla y nuestro lápiz, vamos a comenzar. Vamos a buscar la mitad de la hoja, ¿cierto? Acá. La línea. Y vamos a hacer nuestra estrella, ¿cierto? Una gran estrella. Empezamos a cortar nuestras tiritas. Y vamos a cortar nuestras tijeras. Y vamos a cortar nuestras tijeras. azul, rojo y blanco, ¿ok? para comenzar a hacer nuestra bandera chilena. Bien, ahora que tenemos recortadas las tiras, vamos a juntarlas, las tiras, las juntamos arriba de la otra y la vamos a recortar en cuadradito, ¿ok? y la vamos a ir cortando. Y la vamos cortando en tiritos, en cuadraditos. Bien, están quedando en cuadraditos. Bien, niños, ahora que ya tenemos nuestros cuadraditos listos, vamos a completar nuestra bandera, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, el color rojo, ¿se acuerdan de los colores? Color rojo, blanco y va a ir azul, ¿cierto? Y la estrellita adentro de la bandera, o sea, de la estrella, va color blanco, ¿ok? Vamos a la hora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar, acá, vamos a usar nuestra cola fría, ¿cierto? Vamos a usar nuestra cola fría, y vamos a echarle, ¿ok? Todo lo que corresponde acá. Vamos a echarle al espacio que vamos a usar acá, ¿cierto? Bien, una vez que ya tenemos listo esa parte, fíjate bien lo que vamos a hacer. Con el lápiz, con el lápiz, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, acá, vamos a aplastar, ¿cierto? Y nos va a quedar una cosita así. Listo. ¿Te fijas? Entonces, vamos con el otro, al centro, ¿te fijas? Al centro, ¡pum! Y comenzamos. ¿Te fijas cómo va a quedar, ¿no? La idea es que vamos a tener que completar todo eso. Acá. Acá apretamos y vamos aplastando. ¿Te fijas? Nos va a quedar una bandera súper linda, niños. Realmente, aplastamos y queda ahí. ¿Te fijas? Va a quedar súper lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció la actividad? Bastante entretenida, chicos. Esto, lo que ustedes van a tener que hacer, una bandera chilena, hecha con papel de volantil. ¿Qué te parece? Bien, niños. Eso ha sido la clase de arte. Ahora te toca a ti hacer tu propia bandera. Nos vemos en la próxima clase de arte. ¡Chao, niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb